¿Estamos todas preparadas? Sí, a ver que yo vea esas manos arriba, esas mujeres. Vamos, vamos, quiero ver las mujeres. Bueno, vamos a intentar un poquito, decirlo con el micro un poquito antes sin perderse mucho el ritmo, ¿vale? Vamos, enero. Venga, esperamos. Vamos, ya, con el pie. Venga, si queréis las palmitas. El patriarcado es un juez que nos busca por nacer. Que nos busca por nacer. Nuestro castigo. Y nuestro castigo es la violencia que no es. Otra vez. El patriarcado es un juez que nos busca por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. ¿Me damos? Homicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Venga, ahora vamos. Y la culpa. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador es un macho violador. El violador es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú.